Por tanto, hoy nuestro país puede enfrentar paneles de controversia. Ya usted comentó algo, alguna plática que está teniendo con nosotros, pero estos paneles de controversia están vigentes y que nos obligarían, dicen algunos, a resarcir hasta un monto estimado de hasta 100 mil millones de dólares. Ante esta coyuntura es que nos preocupa las decisiones respecto a dar de baja a todo el cuerpo negociador mexicano e incorporar en estas posiciones estratégicas perfiles con dudosa experiencia y en algunos casos con acusaciones de nepotismo al interior del gabinete. Pero lo más preocupante es que a la fecha no existe ninguna señal a esta soberanía sobre el establecimiento de un diálogo formal en búsqueda de consensos, buscar soluciones y evitar repercusiones a nuestra economía.